Mi nombre es José Eduardo Sierra, hago la invitación a todos los niños, jóvenes, adultos que quieran interpretar un instrumento musical acá en la Casa de la Cultura. Todo esto está bajo la dirección del alcalde Oscar Joya, la Secretaría de Desarrollo y la Casa de la Cultura. En la modalidad que me voy a desarrollar es en vientos, eso está conformado por trompetas, trombones, barítonos, cornos, tubas. Se estará realizando durante los días jueves de 2 y media a 6 de la tarde, viernes de igual manera al mismo horario y el sábado de 8 y media a 12 del día. Se hace la invitación entonces a todos los niños que quieran pertenecer a la Escuela de Música de Málaga y de la Casa de la Cultura para que vengan y se inscriban. Acá en el momento están las inscripciones abiertas y los esperamos. Es una invitación que se les hace de la Alcaldía Municipal. Muchas gracias.